Yo me cante, como en tres, y ni quiero que te quiera, No me lo que te quiera, que me quiera, que me quiera, Y ni quiero que te despeda a yo tuyo, Y que yo te quiera, que yo te quiera, que yo te quiera, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!